Estamos para acompañarlos en esta noche Así que mientras estamos seguimos avanzando Pero es otro muy presente Presente aquí en su casa El Corral, directamente desde el centro Y gracias por los amigos de la defensa Número del Vox Y por una vuelta, sí, no sé, no sé El Corral, el amor del cielo Me están creando mucha inseguridad Y no te dejan amarte de verdad Y yo necesito de todo mi plaza No pienses cosas que no hay por plaza Yo a ti me quiero Y en el respeto Ahora es tu ser mi cara Ahora es tu ser movedos Y yo, en el cuerpo se no Gracias, priority en el amor Y yo necesito de todo Puedo entreAR en nuestro amor No, 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 no. Ya necesito de no obvianza, no vistes cosas, de no obvianza. Ya que me quiero y me despego Aunque estés cerca, aunque estés lejos Me voy a hacer un rostro Gracias a vos, Dios, mi amor Me voy a hacer un rostro Pueden emplear nuestro amor Por tus celos, por tus celos Por tus celos, por tus celos Pueden emplear nuestro amor 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 ¿A dónde vas? ¿Por qué te alejas? ¿Dónde te hice yo? ¿Por qué te vas así? ¿Mujeras y jure? Pueden emplear nuestro amor 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 No te pierdas miras que nada te volvimos Oh, 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 oh. Lanzar la gente no venimos por nuestra amor. Tante tu mano, todavía cierra los ojos, vamos juntos a soñar. que me haces un reloj a ti, comprenderás, aunque tú eres mi único amor, el destino es para subir, que me haces un reloj a ti, 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 que me haces un reloj a ti,